Música Nicofer del Sur inicia operaciones en el año 2012 con la intención de ser uno de los principales proveedores de materiales de construcción y acabados Inicialmente nuestras operaciones eran en la zona sur, actualmente distribuimos nuestros productos a nivel nacional En Nicofer nuestra prioridad es dar un servicio profesional a todos nuestros clientes resolviendo todas sus necesidades en el menor tiempo posible Sabemos lo importante que es este factor para el cliente final Nos empeñamos en dar un excelente servicio de calidad y el mejor precio en todos nuestros productos Nicofer del Sur se caracteriza por la calidad, nos respaldan nuestras entregas siempre oportunas Gracias a la variedad de productos, somos de los importadores más fuertes del país Música En Nicofer garantizamos que todos nuestros productos sean de confianza y la más alta calidad Contamos con amplia gama de productos como los son Losa sanitaria, cerámicas y porcelanatos, tablilla plástica, maderas Láminas y accesorios PVC Y desde luego nuestra marca exclusiva Boston Tools Consulte nuestro catálogo de productos en nicoferdelsur.com Contáctenos al número 2772-5269 o al correo ventas arroba nicoferdelsur.com Gracias por ver el video